Tú has descubierto la historia esta de Cheryl Triboso, la congresista, ¿no? Así es. ¿Por qué no nos la cuentas así, nos la resumen? Básicamente, la congresista, pudimos comprobar en el foco que ha hecho cinco viajes en sus dos años y medio como parlamentaria, tanto al interior como al exterior del país, y además de eso, una de las personas de su despacho también trabaja como manager de su orquesta. Ella es cantante de una orquesta, ¿no es cierto? Así es, de Sonido 2000. De Sonido 2000. Y ella ha estado, digamos, como se dice, dobleteando, ¿no? Así es, haciendo ambas labores, mientras es congresista, ¿no? También ha estado yendo a conciertos, y a dos de esos conciertos también ha ido con este asistente de su despacho. Que viene a ser como un manager, ¿no? Exacto. Es decir, el manager de los eventos de la congresista, de la cantante, lo paga el Congreso de la República. O sea, trabaja, ¿no? Trabaja tanto en su despacho como en la orquesta. Yo me hice pasar como una persona interesada en poder contratar los servicios en horario laboral del Congreso, y él contestó y dijo que incluso estaba dispuesto y que podría conseguir que la congresista misma vaya a un evento privado. Que en el caso yo dije que era como una boda, ¿no? Él dijo que podía ser posible de que ella vaya y cante. Y todo esto en el horario laboral del Congreso, ¿no? Dos y veinte de la tarde, cuando un congresista debería estar trabajando, ¿no? Y lo que están haciendo es coordinando eventos, contratando eventos. Contratando, sí, básicamente eso. Desde la oficina del Congreso, qué maravilla. ¿Te ahorras el gasto de una oficina, de una, no? Sí. Básicamente eso, ¿no? Es un conflicto de intereses, podríamos decirlo así. Vamos a conversar ahora con Alessandra Rosas. Ella está en nuestros estudios. Ella es periodista del portal de investigación El Foco. Y ella ha revelado una historia increíble. Es que cada uno ya dice, ¿no? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Uno dice, ya no puede ser peor. Esto ya no puede haber peores noticias de los congresistas. ¡Ay! ¿No? Tú has descubierto a Alessandra. Te puedo tutear, ¿no es cierto? Por supuesto. Podría ser tu papá, tu abuelo podría ser. ¿Sabes por qué te he invitado? Igual que ahorita yo llamaba la atención sobre esta chica, Abby Ardiles, ¿no? Son jóvenes periodistas que están haciendo una chamba extraordinaria. Investigan, se toman su trabajo en serio. En vez, resulta que es tu amiga, ¿no? Las dos somos chalacas. Las dos son vecinas. Cosas, coincidencias de la vida. Pero yo creo que hay que reivindicar el trabajo que ustedes están haciendo porque es muy valioso. Pero tú has descubierto la historia esta de Cheryl Trigoso, la congresista, ¿no? Así es. ¿Por qué no nos la cuentas así, nos la resumen? Sí. Básicamente, la congresista, pudimos comprobar en el foco que ha hecho cinco viajes en sus dos años y medio como parlamentaria, tanto al interior como al exterior del país. Y además de eso, una de las personas de su despacho también trabaja como manager de su orquesta. Ella es cantante de una orquesta, ¿no es cierto? Así es. De sonido 2000. De sonido 2000. Ajá. Y ella ha estado, digamos, como se dice, dobleteando, ¿no? Así es. Haciendo ambas labores. Mientras es congresista, ¿no? También ha estado yendo a conciertos. Y a dos de esos conciertos también ha ido con este asistente de su despacho. Que viene a ser como un manager, ¿no? Exacto. Es decir, el manager de los eventos de la congresista, de la cantante, lo paga el Congreso de la República. O sea, trabaja, ¿no? Trabaja tanto en su despacho como en la orquesta. Yo me hice pasar como una persona interesada en poder contratar los servicios en horario laboral del Congreso. Y él contestó y dijo que incluso estaba dispuesto y que podría conseguir que la congresista misma vaya a un evento privado. Que en el caso yo dije que era como una boda, ¿no? Él dijo que podía ser posible de que ella vaya y cante. Y todo esto en el horario laboral del Congreso, ¿no? Dos y veinte de la tarde, cuando un congresista debería estar trabajando, ¿no? Y lo que están haciendo es coordinando eventos, contratando eventos. Contratando, sí, básicamente eso. Desde la oficina del Congreso, qué maravilla. Te ahorras el gasto de una oficina, ¿no? Sí. Básicamente eso, ¿no? Es un conflicto de intereses, podríamos decirlo así. Claro, porque, por ejemplo, ella fue, por lo que tú cuentas en la nota, a un concierto en Chile, ¿no? Así es. Pero el problema es que eso... Ella no lo declaró y se llevó a su asistente también. Entonces, bueno, ya creo que cada lector saca su propia conclusión. No, pero además, al día siguiente tenía que asistir a comisiones, ¿no? En realidad eso fue en el concierto de Tarapoto. ¿De Tarapoto? Ajá, el primer concierto que ella dio. Tenía, ella era parte de la Comisión de Cultura y no fue. Y no presentó una licencia, según la acta que está en transparencia, ¿no? Cualquier ciudadano puede acceder a ese acta y ver que ella no asistió a esa comisión. Ahora, yo he estado indagando sobre las sanciones a los congresistas. No puedo creer, estoy confirmando la información para estar seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, a todos estos acusados de mochazuelos, ¿no? Que además hay investigaciones ya abiertas en la Fiscalía. ¿Cuál creen ustedes que es la sanción hasta donde yo he podido avanzar? En prácticamente ninguna. Es una llamada de atención y descuento de los honorarios por 30 días, o sea, de un mes. Es que no puede ser. Esa es toda la sanción. O sea, le robas el sueldo a tus trabajadores y la sanción es tas-tas. O sea, agarran la oreja y le dicen, no, le robes el sueldo a tus empleados. Ya, te castigamos, no cobras un mes. Y hay una congresista que dice, ya, pues, pero en parte, pues, me lo descuentan en 12 cuotas. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Claro, eso habla, supongo, del funcionamiento de la Comisión de Ética, ¿no? Eso ya es algo que, bueno, desde hace meses ya se sabe, ¿no? Que se están dando a conocer estos casos, pero no se llega a dar una sanción. No, porque además, por ejemplo, en el caso de los mochas sueldos, tendría que haber una investigación, o sea, del propio Congreso. O sea, el Congreso debería tener interés en saber quiénes de los congresistas están mochando sueldos. Y no lo hacen porque la información extraoficial es que hay por lo menos 40 que lo han hecho y que se pueda acreditar. 40. Es decir, que esto además es de todos los partidos. Ninguno se libra, ¿no? Es la Comisión de Ética la que tiene que encargarse o responsabilizarse de accionar en esos casos, ¿no? Nosotros como periodistas podemos poner la información y ya supongo que las autoridades y los ciudadanos sacan sus propias conclusiones y deben actuar frente a eso. No, pero la conclusión te lleva cada vez más a que necesitamos, o sea, esta gente no nos representa. O sea, ¿quién se siente representado por quien le embocha el sueldo o por quien usa de una manera absolutamente abusiva los privilegios que le puede dar la permanencia en el Congreso? Utilizar las oficinas, las instalaciones, los teléfonos para organizar sus eventos privados, privilegiar sus eventos privados a sus actividades como congresistas. O sea, ¿no? Esos son muchos de los comentarios que, por ejemplo, yo al investigar la página de Facebook o lo que piensan las personas de San Martín, muchos de ellos piensan exactamente eso, que la congresista no los representa. Ahora, el problema es que fue la propia gente la que le eligió y eso nos debería servir de elección. Alessandro, te agradezco mucho por estar acá y vamos a estar en contacto. Yo estoy tratando de seguir lo que están haciendo los jóvenes periodistas para abrirles el espacio. Porque ahora les toca a ustedes, esta chamba es de ustedes y yo creo que como odio esa palabra ya, pero en fin, no hay otra, empoderarlos, ¿no? ¿Has visto que se ponen de moda visibilizar, empoderar ya? O sea, lo que hay que darle es espacio a los jóvenes periodistas para que construyan una manera distinta de hacer las cosas. Porque además no se casan con nadie, son lo más decente que existe, tienen pasión por su trabajo. Me encanta, ¿no? Me encanta lo que están haciendo. Y además son mujeres, ¿ah? Por todos lados hay mujeres, ¿no? Y eso me da más gusto todavía. Muchas gracias por estar acá y te felicito sinceramente por tu chamba. Y no pares, no pares, que lo que están haciendo realmente es importante. No, es que esto del... Muchas gracias, Alessandro.